uuuu no se como supera dime como hace para pensarte hola no se como superarte dime como hace para pensarte hola mis reyes adivinen lo que encontre ah encontro a mi celu amigo lo tenia marea maria angelica lo tenia la mari que no se ve pero esta en mi cama no me veo ahi atras no ya por ahi llamo si pero no pasa nada dale mi reina estan hermosisima si la mari se va a tirar un tiktok ahora esta haciendo el de el no se como super no se como superarte me diste ganas de matecito si es mi segundo termo ya este eh no me latido y ese malito hilo rojo no me intento conectar contigo mi debilita mi debilita me dio un bacas he de hecho bien ee ese gel tambien lo podre llamase el el como tu no hay more than too ¿Está?